Choferes de taxis de servicio público en Tulcán manifiestan que hasta el momento no han recibido ninguna notificación referente al incremento de tarifas. Por tal motivo, la base de la carrera en el perímetro urbano es de un dólar y el taxímetro arranca desde 35 centavos. Estamos trabajando normalmente, cobrando el un dólar, porque no hay ninguna resolución todavía que nos admitan a cobrar el 1.25 que está permitido por el señor alcalde. No tenemos ninguna autorización todavía, porque también tienen que venir a regularizar los taxímetros, porque ponemos taxímetros y nos sale 35 centavos, entonces no hay cómo cobrar el 1.25. Yo de mi parte he cobrando el 1 dólar, que está estipulado por la ley. Normalmente, o sea, lo que siempre se ha venido cobrando, el 1 dólar y eso es todo. El taxímetro, ¿cuál es la base hasta el momento en el taxímetro? Con los 35 de arrancada y lo que marca el taxímetro. Yo creo que en uno de estos días ha de venir la ingeniera la que regula los taxímetros y yo creo que desde ahí se ha de marcar, porque ya está dado la orden ya del alcalde que sigamos cobrando desde el primero, desde hoy. Pero mientras no regulemos los taxímetros, no se puede. ¿De acuerdo a las tarifas nuevas? No, como dijo el gerente de la institución, todavía no hay la calibración de los taxímetros, todos todavía estamos con el dólar, la carrera mínima. Y según lo que se recorra, la mínima es un dólar y de ahí lo que marca el taxímetro. Hasta ahorita, de parte del alcalde, ninguna. Es lo que informó el gerente hoy a mediodía y no hay ninguna notificación todavía. En los próximos días esperan recibir un comunicado que les permite el incremento de las tarifas. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.